¡Bienvenidos! Inician los Pop News Awards 2017 y aquí están las votaciones. Primera categoría, Disco Internacional del Año. Vamos con los nominados, nos hacemos esperar más. 10 nominados elegidos por nosotros. Estos son los 10 nominados a Disco del Año. 25 de Adele. Inside Rihanna. Confident de Demi Lovato. DANGEROUS WOMAN DE ARIANA GRANDE. DANGEROUS WOMAN DE ARIANA GRANDE. DANGEROUS WOMAN DE LANA DEL REY. DANGEROUS WOMAN DE LANA DEL REY. DANGEROUS WOMAN DE L��면. DANGEROUS WOMAN DE LAMA GRANDE. Mind of Mines de Saint Melly. DANGEROUS WOMAN DE LAS GRANDE. Revival de Selena Gomez Sí, ya sabemos que vosotros habréis nominado a otros Pero estos son los 10 que tenéis que votar Así es que ya sabéis cómo hacerlo Comenta a través de YouTube tus 3 discos favoritos ¿Cuáles son tus 3 discos del año? Coméntalo aquí También lo puedes hacer a través de Twitter ¿Cómo va a ser? En vuestra cuenta de Twitter, en nuestro Twitter principal Pop News Haremos un tuit para cada artista 25 The Dead, Inside the Rihanna, en fin, así hasta los 10 artistas Habrá 10 tuits De esos tuits tenéis que hacer retuit en la opción que consideréis que es disco del año Esos votos se sumarán a los votos que también hagáis aquí abajo O sea que este año tenéis doble votación Los retuits que hagáis en nuestra cuenta de Pop News para la artista que queráis Y también los 3 votos que dejéis aquí abajo en la caja de comentarios Creo que queda todo claro Se pueden iniciar ya las encuestas, las votaciones de los Pop News Awards De estos 10 solamente van a quedar 5 nominados Los 5 más votados serán los que entren en los Pop News Awards Y evidentemente el ganador será uno, el que más votaciones tenga Bueno, no quiero decir nada, eh, pero... Gloria, gloria, alto ser el aire Bueno pues, venga, a votar como perras, vamos, rápido Nos vemos en la próxima transmisión We're sorry We're sorry S*** is not in service No, 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 no